Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como a ver Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper todas mis dientes Mira el ritmo como nos tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Todas mis dientes, mira el ritmo como nos tiene, hago música que entretiene Mi música nos tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansé, se cansa, marcherí, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta, freeze De Balvin, Miri William, me gusta, freeze Lo DJ no miente, le gusta a mi mente, eso se fue muy bien Grazie a todos...